Pocas veces se saca, pocas veces se saca. Había que hacerle un cambio de aceite, pero... Tiene razón colombiano, pocas veces saca esta alfombra roja porque hoy tenemos un gran, gran, gran invitado. Una persona que tiene una relación con el Festival de Viña del año 98 y el año 2001. El 2001 vino con su gran éxito, ya lo decía Anita, yo no fui. ¿Quién será el que no fue, pero que dice que sigue siendo él? Pedro Fernández está con nosotros. ¡Vamos! En el material de Canal 13. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Bienvenido. Un placer. Un grande. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, Pedro, bienvenido a nuestro país. Vienes a Chile porque hoy tiene un concierto en Movistar Arena para celebrar 45 años de carrera. La gente pensará en su casa que tiene cuánto, Pedro Fernández, porque un hombre joven partió muy joven. Al año. Casi, casi, casi. La pregunta es cuántos años tiene Pedro Fernández. 53. O sea, partió a los 7 años aproximadamente. Sí, exactamente. Jovencitos, un niñito. Lo veíamos ahí en las teleseries, en los festivales. Siempre en domingo, ahí con Raúl Velasco. En México lo veíamos ahí a Pedro Fernández y ahora está en Chile. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo te sientes estar en nuestro país? La verdad, muy emocionado. Primero que nada, gracias por recibirme aquí en su programa. Gracias a toda la gente de Chile. Gracias. Siempre es una emoción, es una alegría inmensa regresar a Chile. Cuando te presentó la oportunidad de volver, la verdad es que lo primero que dijimos fue, ya, vamos a volver. Además, veníamos de este tema de la pandemia, ¿no? Esa ansiedad y esa necesidad de estar también arriba de un escenario. Y qué mejor que sea la Movistar Arena esta noche, donde sea el primer concierto del 2023 arrancando este Tour 45, que la verdad es que nos llena de alegría, de orgullo, de felicidad. Y qué maravilla que lo podamos arrancar en un país que tanto quiero y que tanto nos ha querido por tantos años. Claro, ahora, la parrilla de Viña no está cerrada todavía, ¿eh? Todavía hay espacios donde poder ir ciertas sorpresas. Se especularía o se especula y nosotros vamos a jugar con esta fantasía de qué pasaría si llegara Pedro Fernández al Festival de Viña. ¿Te gustaría estar de vuelta en nuestro gran festival? No, claro que me encantaría. A ver, el Festival de Viña del Mar hay uno, ¿no? Y es un festival importantísimo. Es un festival que exige que te viste. Evidentemente hay un compromiso enorme si te paras en ese escenario de hacer algo maravillosamente bien. Pero a mí me encantaría, por supuesto, volver a Viña del Mar. Hace mucho tiempo que... ¿Cuántas veces has estado en la quinta mercada? Dos veces. Dos. Y la tercera puede ser la vencida, ¿no? La tercera, no, pero las dos han sido maravillosas. ¿Sí? La tercera puede ser mejor, seguramente, ¿no? Bueno, ¿cuántas gaviotas tiene, Montorcha? Dos. Dos. Muy bien. Maravilloso. Bueno, tengo dos y tengo una tercera que en un festival otorgaron una gaviota al artista más popular del festival. Y bueno, pues el público eligió dármelo a mí. Estoy muy agradecido de que también haya sido. Buenísimo. Buenísimo. Un hombre que sabe de festivales, sabe de nuestro festival en particular. Y por supuesto, ¿qué te parece esto de la gala de Viña? ¿Tú no tuviste la posibilidad de estar en una gala? Porque en los años que vino Pedro Fernández, en el 98 del 2001, no estaba este concepto de gala como una noche agregada a la noche del festival. ¿Te gustaría estar en una gala? ¿Te sientes cómodo de estar en una alfombra roja en un festival como el de la canción de Viña del Mar? Sí, a ver, repito que el festival Viña del Mar es un festival muy importante y es un festival al que todos los artistas queremos acudir y queremos estar siempre presentes. No siempre se puede, pero cuando se puede, pues tratamos de hacerlo y hacerlo muy bien. Así es de que la pregunta de que si me gustaría es una pregunta que tiene una respuesta obvia. Evidentemente que me encantaría. No sé si pueda ser posible este año y si no, el próximo año espero que sea realidad y que volvamos a este escenario tan maravilloso. Pero y este tour, este tour que tú estás realizando y que comienza en el Movistar Arena, cuéntanos un poquito de qué se trata. ¿Tú 45? Sí, son 45 años de trayectoria, de éxitos desde la Mochila Azul hasta hoy. La verdad es que vamos a recorrer pues todo Latinoamérica, todos los países que nos permitan estar ahí. Ahí estaremos e irán agregando conforme vaya transcurriendo el año. Estaremos en España, obviamente en México, en Estados Unidos. Hay planes de hacer algunas otras cosas en otros, en otro continente. Vamos a ver si se puede concretar. Sería maravilloso porque sería una forma muy especial de celebrar este 45 aniversario. Pero creo que lo que más especial lo hace es poder estar en países como Chile, que tiene una historia consigo mismo, ¿no? O sea, conmigo, con el país. Evidentemente siempre queremos cubrir más y queremos llegar a otros países, pero regresar o estar en los países que tanto cariño nos ha tenido, que tanto apoyo, que ha sido leal, que ha sido un romance. ...relevancia, que ya no es lo mismo de antes. Bueno, sigue siendo el festival latino más importante del mundo y Pedro lo acaba de confirmar porque sigue siendo importante para los artistas estar en el escenario de la Quinta Vergara. Muchas gracias, Pedro, por compartir con nosotros y, por supuesto, darnos toda esta buena vibra. Oye, además los zapatos que tiene son alucinantes. Las botas son geniales. Muchísimas gracias, gracias.